Esta obra va a ser una obra que la va a unir a la ruta 40 con la ruta 1003, es perpendicular, está preparado para alto tránsito. En la ruta 1003 tenemos el distribuidor que va a ir comunicando a través de una autovía parecida a la de la ruta 40 con la autopista Presidente Perú. Así que muy agradecido con Leo y con toda la gente de provincia en esta articulación que es absolutamente necesaria y que redunda en una mejor calidad de vida para nuestros vecinos. Este trabajo en conjunto que estamos haciendo desde el gobierno provincial con el municipio de Merlo es la primera etapa de un corredor muy importante que va a potenciar la productividad del parque industrial de las empresas pymes que también son generadoras de empleo, que motorizan la economía. Bueno, eso nos pone orgullosos de poder trabajar juntos, como lo decimos siempre, por los banarenses y por los vecinos de Merlo. Es una obra de hormigón que consiste en un hormigón de 18 centímetros y un hormigón pobre de base de 12, más un paquete de suelo cemento de 15 centímetros. Esta va a ser una obra muy importante cuando esté terminada por el motivo de que va a unir en su segunda etapa la ruta 40 con la ruta 1003. Me parece bárbaro, estoy recontenta, un progreso para el barrio. Gracias a Dios, muy lindo, estamos conformes. Y esto hace que crezca el barrio. Feliz, contenta, la verdad que sí. Es un avance, aparte de las casas, todo tiene más valor.